Y amigo, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y antes de conectar con Teresa Gómez, que estamos intentando conectar con ella, quiero hablar de hecho de algo de lo cual estoy muy orgulloso y creo que todavía hay partido. Porque en toda esta partida Sánchez ya se han comido las fichas de la oposición, del Poder Judicial, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una todavía con la cual no ha terminado Sánchez. Y esa es el pueblo español. Y este fin de semana, este domingo, esa convocatoria de manifestaciones en los diferentes ayuntamientos ha tenido éxito en varios de ellos, sobre todo en Andalucía. Y la gente ha salido, sobre todo a que Sánchez no dé la amnistía y a pedir la dimisión. Vamos a ver el siguiente vídeo. Manifestantes contra la amnistía y a favor del encarcelamiento del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, han interrumpido el minuto de silencio celebrado este domingo en la Plaza San Jaume de Barcelona, en solidaridad con Marruecos, tras el terremoto del sábado. Así, el alcalde de Barcelona, Jaume Golboni, ha afirmado que es inadmisible que no se haya respetado dicho minuto. Pero sobre todo hay que respetar la memoria de 2.000 personas que han perdido la vida en estos momentos en un drama humanitario como es el terremoto de Marruecos. Y creo que es inadmisible que no se haya respetado como mínimo el minuto de silencio que las víctimas merecen y que la comunidad marroquí merece en Barcelona y en Cataluña. De esta manera, al minuto de silencio han acudido, además del alcalde, la consejera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret, la de Igualdad y Feminismos, Tania Bergué, y la de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Basart, junto a otros representantes institucionales, han realizado el minuto de silencio mientras los manifestantes gritaban Puigdemont a prisión y amnistiano y sostenían banderas españolas. Pues hombre, ha habido manifestaciones en varios lugares de España, ha sido todo un éxito. Y voy a decir una cosa, y fíjense lo que voy a decir. Yo desde aquí, toda la solidaridad del mundo contra todo lo que ha pasado en Marruecos, de hecho quiero este programa dedicárselo a todas esas víctimas que ha habido en Marruecos, porque aunque aquí, lógicamente, hablemos políticamente, luego hay gente que vive en la miseria en Marruecos mientras su rey vive espléndidamente. Pero es cierto, es cierto que en España ahora mismo, lo que pasa es que el señor, el alcalde de Barcelona, quiere desviar la atención. En España estamos ante un terremoto también, señor alcalde de Barcelona, ante un terremoto. Y ese terremoto es que si su partido, si ustedes destruyen el Estado de Derecho y dan un golpe de Estado como lo están haciendo desde el propio Estado, están llevando a 47 millones de españoles a las puertas de un conflicto civil. Porque, ¿qué pasará cuando se destruya la unidad nacional? ¿Qué pasará? Porque yo les recuerdo que hay una cosa que se llama el ejército español y el ejército español como principal misión tiene garantizar la unidad de España. ¿Qué pasará si le dan la amnistía al señor Colboni? ¿Lo han dicho lo de la ANC? Que mañana mismo, mañana mismo, le dan la amnistía, mañana declara la independencia.